Bajo la lluvia de dolor Y un cielo gris que apaga el corazón Que fue regando mil historias de hojas rotas Y siendo vivos de dolor Y hoy no estás Y ayer brillabas como el sol Que se escondió una tarde Se hizo tarde y no volvió Y en mi ventana vi el dolor Pero sin cada gota Se hizo de noche y no brilló Luna que ayer nos iluminó Y yo fui esperando la mañana Cada noche Y el día que nunca llegó Y hoy no estás Y ayer brillabas como el sol Que se escondió una tarde Se hizo tarde y no volvió Y en mi ventana vi el dolor Un rostro en cada gota Esta mañana volverás Y al anochecer La luna brillará Como lo hizo ayer Y aunque ya no volvió Y aunque ya no vuelvas más Y se hizo de noche Y se hizo tarde y no volvió Y en mi ventana vi el dolor Tu rostro en cada gota La luna brillará 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 Tu rostro en cada gota 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 Tu rostro en cada gota